Vamos a seguir con el ciclo de humor y no tanto, son monólogos. Bueno, sí, por suerte hicimos cuatro funciones que han dado, por lo que por lo menos nos ha llegado muy bien. Al menos pudimos ver que la gente se ha ido muy contenta y eso era lo que un poco queríamos. Hacer otra propuesta desde lo que es el taller de actuación y montaje y producción de escena. Plantearnos un desafío nuevo, totalmente distinto al que habíamos hecho el año pasado. Así que bueno, nos mandamos con esto, con el humor, que dijimos a ver cómo lo podemos manejar, ya que ha sido tan solicitado dentro del taller. Y bueno, así que sí, agregamos funciones porque el ciclo anduvo muy bien y porque, bueno, son, decimos, dos menúes distintos, son monólogos en cada función que son distintos. Además hay música, cantamos, cantamos entre todos. Y siempre está librado también un poco a lo que vuelve del público, a la improvisación, a jugar un poco con la impronta de lo que pasa en cada noche. Así que cada noche es distinta, es particular. Y dentro de la variación variaron los días. Venía siendo los días jueves, hubo un cambio allí también. Sí, vamos a hacer dos funciones seguidas, el 2 y 3 de septiembre, que es viernes y sábado, el que viene. Ha variado el precio, ha aumentado, pero bueno, también hay cambios, hay cambios en el menú de comida y hay cambios en el menú también de monólogos. Hay algunas cositas nuevas. Así que, bueno, quien no pudo venir los días jueves, se encuentra con la opción de poder venir un viernes o un sábado. Vimos muchas mujeres en las funciones. ¿Qué pasa con los hombres? ¿Puede tener los hombres a ver la obra? What the question? ¿Cómo es que dices en Hamlet? Porque, claro, sí, es la pregunta, ¿no? Bueno, vamos los varones, digamos. Han venido y se han divertido. Y han participado. Y han participado, digo, ha sido... Está bueno, digo, ¿no? Muchas mujeres ahí reclamaban cuando preguntábamos, ¿y los hombres dónde están? ¡Ey, no sé, nos dejan solas! Así que los varones a ver si se reivindican y en estas funciones aparecen a compartir una noche divertida con nosotros, ¿no? Recordanos los días de la invitación y dónde tenemos que reservar las entradas. Es 2 y 3 de septiembre, viernes y sábado, a las 21.30 horas. Las entradas son anticipadas en Caledonia, que queda Roldán y una de estas, y Fisher. Bueno, así que un local ya muy conocido, donde siempre vendemos nuestras entradas. Sí o sí es anticipada por una cuestión de que la localidad es limitada, porque es con cena incluida. Digo, la verdad que el precio cenar con un show es muy económico para lo que hoy está costando todo. Así que de paso pasamos un buen momento. Y de paso aviso, es muy probable que vayamos a hacer funciones a las localidades de alrededor. Pero, el que esté ansioso puede venir de los alrededores a ver antes. Muchas gracias. Gracias. Primera pregunta para llevar a cabo esta investigación. Y vale la pena. Vamos a ver a qué conclusión llegamos. Me dice mi amiga, ¿te diste cuenta, Susana, que a esa edad todo se cae, menos las encías, que se levantan? Y es verdad, cerca de los 50 años tenés un diente así. No es porque te creció el diente, se fue para arriba la encía. Gracias.